Me has engañado, me has olvidado Hoy que me encuentro aquí entre rejas Cuando me cuentan tus aventuras Con otros hombres allá en mi hogar Si has engañado a otros hombres De mí no te burlarás El mono sabe en qué palo trepa Te equivocaste de palo petra ya va Me has engañado, me has olvidado Hoy que me encuentro aquí entre rejas Cuando me cuentan tus aventuras Con otros hombres allá en mi hogar Se has engañado a otros hombres Mira que tú de mí no te burlarás El mono sabe en qué palo trepa Te equivocaste de palo petra, mamá Quítale ese palo petra para que no seas sinvergüenza Pero que quítale ese palo petra para que no seas sinvergüenza Sin ver, sin ver, sin ver, sin ver, sin vergüenza Sin vergüenza pero coqueta verá Quítale ese palo petra para que no seas sinvergüenza Y tú vas por ahí Y tú vas por ahí comiendo maní Comiendo maní Y tú vas por ahí comiendo maní Comiendo maní Y te acercamiento a las petra para que no seas sinvergüenza Mira, yo a quien te ruega, y tu vacilando chica por ahí Y esa es para ti Narciso Peña, con cariño a tus recuerdos Quítale ese palo a Petra, pa' que no seas sinvergüenza Sinvergüenza, sinvergüenza esa mami sinvergüenza pero coqueta que va Quítale ese palo a Petra, pa' que no seas sinvergüenza Pero que quítale ese palo a esa mamá loca que me rompe la cabeza Quítale ese palo a Petra, pa' que no seas sinvergüenza Loca, loca, loca ella, pero loca de la cabeza que va Quítale ese palo a Petra, pa' que no seas sinvergüenza Ya no creo en ti mi amor, porque está mal, mal de la cabeza Quítale ese palo a Petra, pa' que no seas sinvergüenza Comiendo, comiendo maní, pero te juro que en la cabeza verás Y no se pa' Petra, pa' que no seas sinvergüenza Quítale ese palo a Petra